Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre guitarras de tres cuerdas, arpas del tamaño de un piano y tambores hechos con un tronco milenario, el mundo de los instrumentos tradicionales japoneses. Todo instrumento tradicional japonés recibe la categoría de wagaki, esta palabra se escribe con el kanji de wa, que es el nombre original del imperio japonés, y actualmente se utiliza para referirse a todo lo que es tradicional de ese país, ga significa música, y ki, herramienta, o en este caso, instrumento, por lo cual gagaki significa literalmente instrumento tradicional japonés. Para hablar de estos instrumentos, primero les tengo que hablar un poco sobre el estilo de música más antiguo de Japón, el gagaku. Esto literalmente significa música elegante, y era el tipo de música que se tocaba en frente de las cortes del siglo XII. Para su interpretación, se traen instrumentos desde China, como la cítara o el laúd, pero ahí mismo se desarrolla el primer instrumento de manufactura japonesa, el shou, el cual es una gaita de bambú que simplificaba a su antecesor chino, el cheng. Al siglo siguiente se desarrollarían dos instrumentos de cuerda, El primero es el biwa, el cual es una versión más pequeña y hecha solo de madera del laúd chino. El otro es el koto, el cual es una arpa de mesa que puede tener diferentes tamaños dependiendo la pieza que se quiere interpretar. Se toca utilizando tres uñas de bambú que se colocan como anillos en el dedo. Al mismo tiempo, en el archipiélago de Okinawa, se desarrollaría el sanshin, una pequeña guitarra de tres cuerdas con un cuerpo cubierto de piel de serpiente. Este instrumento sería una de las mayores aportaciones a la música japonesa, ya que evolucionaría, se llevaría a la ciudad de Osaka, se realizaría con nuevos materiales y tendríamos el shamisen, un instrumento completamente diferente. Posteriormente, en el siglo XVI, se comenzarían a utilizar flautas para los rastos budistas. Estas evolucionarían hasta conseguir el shakuhachi, una flauta de bambú con cuatro agujeros en frente y uno atrás, que actualmente tiene mucha popularidad como interpretación solista. El más joven de los instrumentos tradicionales es el taiko, un enorme tambor con cubierta de piel que se toca con unos palos que se llaman bachi. Este es el resultado de un enorme sincretismo de las culturas de Japón. Desde el inicio de los tiempos, se han utilizado percusiones para su música, desde las campanas, como el tazón tibetano o el do taku que trajeron los chinos, o los tambores utilizados por los pueblos Ainu y los de Okinawa. En 1951, el baterista de jazz Daehachi Oguchi, uniría los elementos de estos tambores y patentaría el taiko como lo conocemos hoy en día. Un enorme tambor hecho de una sola pieza de madera, donde sus extremos están cubiertos por membrana. Una serviría para ser percutida y la otra como caja de resonancia. Al día de hoy, estos instrumentos siguen siendo utilizados para servicios religiosos y festivales en todo Japón. Sin dejar de mencionar que muchos de ellos están vinculados fuertemente con las geishas. Por igual, no podemos dejar de mencionar a Wagaki Band, una banda de folk metal japonés que combina estos instrumentos con modernos para crear un sonido único. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartirnos con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Pack Japan. Yo soy Pablo y me puedes encontrar en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla o abajo en la descripción. ¡Mátane! ¡Mátane! ¡Mátane!